... Muy buenas tardes a todo el país, esta es una transmisión en vivo desde los almacenes de Talma, en la provincia constitucional del Callao. Españado por el ministro de salud Víctor Zamora, está el ministro de relaciones exteriores, también está la representante de... Nos encontramos aquí en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en parte de los almacenes privados que existe para recibir la carga, donde con mucho agrado hoy constatamos la llegada y ya la disposición para su uso de 400 ventiladores mecánicos volumétricos que eran de suma necesidad para nuestro país. Hemos ido incorporando gradualmente este tipo de equipos para atender la demanda para las unidades de cuidados intensivos del COVID, del COVID-19. Me acompaña el ministro de salud, la representante, la directora de la Autoridad para la Reconstrucción, como también el canciller, además un representante de la empresa privada, quien ayuda con toda la parte logística para la recepción de este tipo de importaciones. Estos 400 ventiladores han llegado el día de ayer procedentes de China y se suman también a los 250 ventiladores mecánicos portátiles que llegaron la semana pasada procedentes de Estados Unidos. Aquí el esfuerzo es global. Nosotros para atender la demanda tenemos que recurrir a los diferentes proveedores, a las diferentes tecnologías que hay a nivel mundial. La ventaja de la semana pasada que eran 250 en calidad de donación del gobierno de Estados Unidos. Estos no, estos son un proceso de adquisición, de compra, que hemos hecho de estos ventiladores para el Perú. Son 400 para los cuales ya hemos hecho la distribución. Tenemos 650 ventiladores mecánicos, entre los que han llegado la semana pasada y esta semana, que van a atender las necesidades de todas y cada una de las regiones del país. No va a haber una sola región que se va a quedar sin un número determinado de estos aparatos. Hay regiones que por su tamaño y por su nivel de contagio de la pandemia reciben entre 7 y 10 ventiladores mecánicos y hay regiones que reciben incluso más de 30 ventiladores mecánicos. Obviamente, el mayor favorecido con estos es la ciudad de Lima porque hemos visto que la pandemia en Lima Metropolitana se concentra en un 70% del total de contagiados a nivel nacional en Lima. Está el 70%. En consecuencia, una parte importante de estos equipos también se distribuirán en los diferentes hospitales, tanto del Ministerio de Salud como de E-Salud porque todos tenemos que combatir trabajando de una manera articulada. No es fácil este tipo de importaciones. Ha demorado cierto tiempo porque hemos tenido que competir con los requerimientos de todos los países del mundo que requieren este tipo de equipos. Y lo hemos logrado a través de un trabajo muy fuerte, intenso de la Autoridad para la Reconstrucción como también del Ministerio de Salud pero con el apoyo desde China del personal de la Cancillería de nuestro país. Todos han trabajado y han cumplido de manera satisfactoria su responsabilidad para tenerlos aquí. Nosotros, los dos, acompañados con los dos ministros hemos salido un momento de la reunión de Consejo de Ministros que como todos los miércoles se lleva a cabo en Palacio de Gobierno. Ahí hemos dado a conocer a todos los ministros cuál es la distribución de estos aparatos porque cada ministro es responsable de una región del Perú como coordinador del Ejecutivo con los gobiernos regionales. Y todos los ministros lo que quieren es rápidamente llevar a la región bajo su responsabilidad. Hemos coordinado con el ministro de Defensa que tiene a su cargo las unidades de transporte aéreo para que en el transcurso de esta y máximo la próxima semana podamos tener todos estos equipos en su lugar de destino. Lo hemos dicho y lo repetimos. Un aparato tan útil y necesario para combatir el COVID-19 no puede estar en cajón, en un almacén. Tiene que estar en los hospitales, en servicio de los pacientes. Entonces vamos a hacer toda una estrategia para en máximo una semana, 10 días, distribuirlos en las 25 regiones del país y que lleguen a los hospitales y para eso ya el personal de salud está preparando las condiciones adecuadas con el recurso humano suficiente para poderlos aprovechar. Esa es la forma de prepararnos y lo hemos dicho desde un inicio para combatir de manera adecuada esta pandemia. Al día de hoy, en el Perú hay 1.355 camas UCI. Hoy, si le sumamos 650 ventiladores mecánicos, tenemos los alrededor de 2.000 ventiladores mecánicos que nos propusimos para fines de junio. Estamos poniéndonos metas bastante altas y poniendo el esfuerzo para cumplirlas. Hemos dicho nosotros hoy día que nos ha enseñado esta pandemia que no estamos preparados en el sistema de salud y no vamos a esperar un nuevo reto, una nueva enfermedad para seguir preparando. El objetivo de aquí al próximo año, el año del bicentenario, es tener en el Perú 5.000 camas UCI, ya no para atender el COVID, que definitivamente ya estará superado, sino para estar preparados como país para eventos de este tipo. Puede ser otra enfermedad, puede ser un desastre natural, puede ser un terremoto que requiera la cantidad grande de equipos de respuesta de cuidados intensivos. Y entonces, si ahora nuestra meta fue 2.000, ya tenemos que pensar en tener por lo menos como país 5.000 camas UCI. Hoy también hemos hablado en Consejo de Ministros sobre que el 1 de julio, empezamos el mes de julio, el mes patrio, el mes de la independencia del Perú, con un nuevo sistema de cuarentena. Y eso lo repetimos a toda la población. La cuarentena no ha terminado, ha cambiado de estrategia. La cuarentena que hasta el día de ayer era general, a partir de ahora es focalizada. Es un cambio de estrategia. Porque muchos ciudadanos pensaban, el 30 de junio acabó la cuarentena y podemos hacer cualquier actividad. No, porque como bien lo dice el Ministro de Salud, el virus continúa en medio de nosotros. El virus puede estar aquí, en este almacén. Hacemos las pruebas, pero muchas veces hay pacientes que no tienen síntomas. Y podría, uno de los presentes, estar con el virus en su organismo. Y si no tenemos la precaución del cuidado, de la mascarilla, el distanciamiento y la higiene con el lavado de manos, podríamos contagiar. Entonces, esta nueva etapa de cuarentena focalizada nos obliga a que los grupos de riesgo sigan en sus casas. No es que todos puedan salir. No. La cuarentena ha cambiado en su estrategia. Niños hasta 14 años continúan en sus casas. Adultos mayores de 65 años, por favor, cuídense y ayúdenos a cuidarlos. Continúan en sus casas. Personas con enfermedades que pueden agravar con el COVID, continúan en sus casas. Es una cuarentena focalizada por grupos vulnerables y focalizada en siete regiones del país donde es general. Entonces, de eso se trata. Sigue el cuidado. Más respuesta para poder también empezar ahora con la fase tres de la reanudación de actividades económicas que empieza hoy día. Pero no empiezan todas las actividades. De manera gradual comenzamos a incorporar. Y el espíritu es que podamos reactivar la economía, generar puestos de trabajo sin poner el riesgo de un rebrote del contagio en esta pandemia. Lo podemos hacer. Tengo la seguridad. Tengo el pleno convencimiento que con el apoyo de todos los peruanos y peruanas responsablemente vamos a gradualmente retomar nuestras actividades con la protección adecuada. La mascarilla es fundamental, pero bien usada. tiene que cubrir nariz y boca. Es fundamental, usada permanentemente y todos usarla. Y en consecuencia, si seguimos los consejos, vamos a seguir en este camino donde la curva de descenso de esta enfermedad ya se nota en varias regiones del país. Y donde todavía continúa, pondremos más esfuerzo para lograr revertir esa situación para que el país en su conjunto pueda tener buenos resultados. Así que, muchas gracias no solamente a los que directamente han participado en este esfuerzo de contar esta semana con 650 nuevos ventiladores mecánicos. Estuvimos aquí hace dos semanas cuando la empresa privada colaboraba con 90 ventiladores mecánicos. Hace una semana, 250 ventiladores mecánicos procedentes de Estados Unidos. Hoy día, 400 ventiladores mecánicos procedentes de China. Así que, ese es el resultado del esfuerzo, la preparación que tenemos. Y aquí no queda. Ya estamos trabajando a través de grupos debidamente organizados para coordinar así con la anticipación que hicimos para que lleguen estos equipos, para que apenas esté disponible la vacuna contra el COVID-19, también dispongamos de este elemento tan necesario para proteger a toda la sociedad. Así que, cuidado, responsabilidad, primero mi salud. Y todos tenemos ese concepto interiorizado en nuestra conciencia, primero mi salud. yo me cuido, yo te cuido, todos nos cuidamos. Es la mejor garantía de poder combatir y derrotar el COVID-19 como lo venimos haciendo todos los peruanos. Muchas gracias. 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 Gracias.